Se viene el tiro de esquina que va a ser Cándido, ya dejó seguirse a Carelo, estamos cerca de los 48, viene el centro de Cándido sobre el área, hay segundo palo, sacó, le quedó para Rodríguez, gol, gol, de Rodríguez el colo, le sigo a pintar en palomita, debonía, debonía Rodríguez, Casi en el 48, el gol de Nacional que no jugaba bien, pero los grandes son así, sí, los grandes de local son así, Nacional en el último suspiro del primer tiempo, con Ignacio Ramírez, Nacional 1, Deportivo Maridonado 0. La estrategia Gutiérrez, o no decir otra cosa, la fortuna de Gutiérrez, Nacional no jugaba nada bien, uno de los peores jugadores era Jonathan Rodríguez, otro jugador más bajo, rendimiento, Juan Ignacio Ramírez, Porque además Jonathan Rodríguez no hace, no hace un buen lanzamiento, le pifia un poco la pelota, va en dirección al arco, vuela en palomita, descuidado absolutamente el colo, y bueno, y Nacional se pone en ventaja cuando muere la primera mitad, con un gol del colo Ramírez. La estrategia del Gutiérrez, es el gol número 12 de Ramírez, en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Y acá se viene al centro, el cabezazo, pero en el palo, Martínez, gol, 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 gol. Gol de Nacional, Federico Martínez, entreverado, terminó esperando la pelota, primero el cabellazo, el palo, vencido Reyes, y en cuanto, en menos de 10 minutos, podríamos decir de fútbol, Nacional consiguió dos goles, sin jugar bien, se las arregla Gutiérrez, para estar ganando el partido, que bien que le hace Federico este gol. Y sí, y te diré que está tirado en el piso, la pelota pega en el palo, vuelve a él, y cabezazo prácticamente besando el césped, para mandar la pelota a la red, pero fenomenal, ahora sí, Gastón Pereiro, con su carrera, Zavala Pereiro, Pereiro al punto penal, pone la pelota, por ahí entra Federico Martínez, detrás de Juan Ignacio Ramírez, y el cabezazo, que era ganador, pega en el caño y vuelve hacia él, fortuna. Sí, la estrategia Gutiérrez funciona de maravilla. Es el segundo de Martínez, en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Pero es increíble. Va dejando y se viene pelota para 3, a puso primera, pasó sexta, puede ser gol de 3, hace 3, a 3, a 3, a 3, a 3, a gol, 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 gol. 1, de 3 a Alfonso, en su corrida hacia Atlántica, dejó por el camino, esta vez de Pía Fuerte arriba, ante Reyes, Alfonso Tresa, un corredor ahora que hace goles, 3 a 0 en otro momento clave del partido En su mejor versión, ahora sí, desestresado Alfonso Para poner la pelota en la red, velocidad absoluta en la carrera Escapando a dos rivales, no lo podían alcanzar Y después cuando pisó el área, emparentado con el mejor caudal que tiene que tener un delantero Poner la pelota arriba y donde no va a llegar el arquero Resolución para el 3 a 0 Para abrochar el partido, desestresado Alfonso Y Nacional en la tabla Es el segundo de 3 a en el torneo Es increíble a veces las decisiones de los encargados de seguridad Por los saltos perlantes aquí del parque se dice Esperen la autorización para salir a los hinchas de Nacional Acá aparece Martínez Viene Martínez, tira el taco, lo trabaron, viene Damiani Gol, 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 gol de Nacional Bruno Qué apellido y qué resultado le está entregando a Nacional Que los Reyes logra la definición para el 4 a 0 Golía en el parque central, increíble Por la manera en la que jugaba Nacional el partido Pero lo gana en 4 a 0 Es el primero de Damiani en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País